hola qué tal soy cándido g blanco estamos hoy como veis en el taller de mariano un amigo mío que nos ha prestado el taller para que enseñar las tripas vamos a enseñar las tripas de lope la ampera por arriba y por abajo la intro y comenzamos y bueno chicos estamos en malauto aquí con david hola ya conocéis y mariano mi amigo que nos ha dejado el taller para enseñar las tripas de la ampera aquí lo tenemos ya medio abierto para que lo veáis ahí estamos y ahora david voy a hacer el vídeo colaborativo con david vamos a david nos va a explicar el ampera las tripas de la ampera david bueno lo primero que vemos aquí es tres depósitos de refrigerante uno para el motor de combustión el generador y otros dos que el de la izquierda es el de la batería y el derecho es el del módulo de potencia o inversor tiene varios nombres y también para el motor estos refrigerantes es muy importante siempre ver el nivel dado que es un circuito cerrado y si falta bastante líquido refrigerante en el depósito quiere decir que hay una avería y que está tirando por algún lado y hay que vigilar bastante lo bueno que tiene este coche que van refrigeradas por líquido entonces la degradación es mucho menor que en otro coche eléctrico porque la batería va en el piso no invade la cuarta lo que sería la quinta plaza del coche y ocupa un poco de maletero y nada más aquí tenemos el módulo de potencia vamos a grabarlo por aquí porque está ese tornillo ahí está ahí entra ya las tomas para el motor de eléctrico y a la vez haría de conversión en corriente continua para luego cargar también la batería de 12 voltios ahí tenemos abajo el compresor de alto voltaje lo que nos permite climatizar al coche a distancia con la llave no es con la llave como no lleva ningún tipo de correa mecánica como los otros perfectamente lo podemos controlar y nada más el motor de combustión el generador el generador que no se acostumbra no decir un híbrido no es dejarlo claro si el coche no es un híbrido este es el generador que va unido al motor eléctrico aquí está el motor eléctrico y luego está el cambio justamente está el motor de generador de combustión el motor eléctrico y el cambio dentro está el rotor que hace mover el motor y a la vez las marchas los cables de alta tensión se identifican muy bien porque son todos los naranjas hay que tener mucho cuidado de no tocarlos si no eres un técnico especialista en alto voltaje porque te puedes quedar en el sitio y allí vemos cómo van hacia atrás ya para la batería y esto sería pero por ahí abajo si se meterían debajo del coche que luego lo veremos irían a la batería y este conector de aquí es el conector para empezar a dejar el coche sin alta tensión si el técnico quiere dejar el coche sin alta tensión aparte de con la diagnosis de que tenga el coche por el obd desconectaría este conector y ya podría apuntear la tensión y quitarla también también tenemos el conector de los bomberos que sí que nos dice aquí en el cartel lo tenemos ahí en la guantera como el señor fernando de más voltios lo tenemos ahí en la guantera para desconectarlo en caso de emergencia también poder desconectarlo eso lo que sería el apoyabrazo del coche o la guantera de si el apoyabrazos levantas y ahí y ahí lo tienes si igualmente nunca tocarlo eso es solamente para los bomberos y una emergencia y nunca desconectarlo en caso de que queramos verlo pues nunca tirar el cable y nada más pues vamos a levantar el coche bueno vamos a vamos a bueno dilo tú david que tienes en el micro si vamos a levantar el coche para ver el sistema de alto voltaje por debajo haz lo que nos permite ver el coche porque cada uno es distinto y ahora es lo que nos encontramos el vídeo completo lo vais a tener en el canal de david y vais a ver vais a poder ver la parte de abajo de la opel ampera que nos va a explicar david y nada por mi parte en mi canal aquí tenemos el taller de mariano está en móstoles en la calle jaén número 3 aquí el que todavía tengáis un vehículo de de combustión podéis venir aquí a cambiar aceite a hacer cualquier reparación de los coches le decís a mariano venido de mi parte y el encantado una buena persona ya sabéis que yo solo me junto con buenas personas así que aquí tenéis el taller para cualquier reparación os pongo el cartel aquí también y el número de teléfono para cualquier cosa que queráis aquí tenéis a mariano tiene también aquí en el polígono el lavadero también lo recomiendo cien por cien el lavado si queréis alguien lavar el coche y que os cambie nada de aceite os venís aquí al taller de mariano y recordar que el vídeo completo lo tenéis en el canal de david y veis el opel ampera por debajo un saludo y muchas gracias un saludo y muchas gracias